El más polémico que te vi fue el que hiciste el 8 de marzo, hace rato ya. Qué bueno que tocas el tema. ¿Qué pasó con eso, la neta? Yo siento que también te viene la oportunidad bien aquí para poder explicar, escuchar el lado de tu historia, ¿no? De hecho, había grabado un video donde explicaba todo, pero al final, pues, le pidió la opinión a unos cuantos amigos y me dijeron, güey, no lo hagas. O sea, al final le cuentas, tú eres el malo y si lo haces, nadie va a estar de tu lado. Entonces, creo yo que no fue la mejor manera y, pues, está bien. Pero, claro, tu intención sí era como que hacer algo. Sí, mi intención en mi mundo era algo bueno, pues. Yo, bueno, los pongo en contexto. Yo hice una foto con 6 o 8 chicas, todas de la parte de arriba, pues, desnudas, tapándose con las manos. De hecho, entre esas chicas iba mi novio incluso. Ajá, y tú sentado en el medio, en una silla. Y yo sentado en el medio, que de hecho, esa foto no estaba planeada. Y una de las mujeres dijo, hey, tírate con los otros, debes de salirte en la foto. Y como nunca salieron las fotos, porque, pues, yo soy el fotógrafo, dije, pues, bueno, se presta la ocasión. Es una foto especial. Y, pues, me senté ahí, pero esa foto fue la que me destruyó. De hecho, en Twitter me tiraron bastante hate. Y, de hecho, la foto me duró dos horas publicada. Ya tenía 1,500 me gusta, algo así. Y, pues, la tumbaron. ¿Y cómo te sentiste? De que te funaran. Bueno, no sé por primera vez, pero... O sea, me silenciaron muy cabrón. Me censuraron, tal cual. Fue la primera vez que me pasó, así, tal cual. Y la verdad que sí me molesté bastante. Porque, bueno, hay personas que no saben el trasfondo que hay de... En algunos proyectos, pues, o sea... Por ejemplo, las personas no se pueden imaginar qué tanto tuviste tú que hacer para estar en este podcast. O qué tanto tuve que hacer yo para grabar los videos o hacer una sesión. Entonces, todo ese esfuerzo, todo eso que le tienes... Que a veces le tienes que invertir dinero, tiempo, conseguir bastantes cosas. Y que porque a una persona no le gustó, pues, te quiten tu trabajo y te censuren y te lo tumben de una plataforma. Pues, la verdad que sí es bastante desmotivante. Me desmotivé, pero, pues, igual le dije yo, bueno, pues, era algo que todo el tiempo no iba a llegar. No pasa nada. Pero estás de acuerdo que tienen toda la razón del mundo, güey. Pues, mi intención fue... O sea, sí, entiendo que tú no lo hiciste con malicia, pues. Pero sí se ve como que un poco pretencioso al ojo público, ¿no? Sí, muy padrote, muy padrote. Así de que ya este güey está ruido de morras. Y nunca lo viste así como que antes de subirlo de que... O sea, nunca lo dudaste. La verdad, no. Fue en el momento. De hecho, en ese mismo día hice las fotos, las edité y las publiqué. No se lo enseñaste a nadie antes de oírlas. No, fue de que tomé las fotos. Pero a mí si se lo hubiera enseñado a alguien, güey. Alguien te hubiera dicho de que... De que, güey, tal vez no es buena idea. Aparte el día, o sea... Ajá. Es que ese fue el problema. Todo el timing de ese proyecto salió muy mal. Sí, y de hecho me llegaron a decir... Güey, si hubieras publicado lo mismo el día siguiente, no hubiera pasado nada. Fue ese día. Y sí, entonces comprendí que en ese tipo de temas mejor no voy a opinar. Y de hecho, sí, me he mantenido bastante aparte desde entonces de esos temas. Por tu bien. Por mi bien, exactamente. Pero aprendiste lo bueno, ¿no? Sí, aprendí. Entonces, sí. Si ven a Álvaro, no le griten en la calle. No, de hecho... Una vez me pasó algo muy, muy curioso. Había una chica que me tiraba bastante hate por Twitter. Y una vez me la encontré en persona. Y yo trabajaba en ese tiempo en Bungalos. Era fotógrafo de Bungalos. Y ya le dije, ¡ay, qué onda! Soy de negro. Se quedó viendo. ¡Hola! Y me abrazó. ¿Te abrazó? Sí, y ya pues andaba bailando conmigo. Y super buena onda, pues. Y me dijo, oye, la neta, no me caes mal tú. Simplemente tu trabajo no me gusta. Le digo, la verdad, lo compró totalmente. Yo sé que hay personas que les va a gustar y que no les va a gustar. Entonces, no pasa nada. Ya, pues, decimos compas. Sí, la neta, es más a lo que haces que a ti, siento yo. Igual a mí, o sea... Bueno, no sé, aquí siento que estoy como que muy en directo, ¿sabes? Probablemente si a alguien no le gusta es porque no le caigo bien yo. Sí, es diferente. Sí, es muy diferente.